De su hoja a la rosa, la tarde ya se está muriendo y no te tengo Moreno, pienso en tus ojos negros y no veo tu cuerpo y me muero, y me vuelvo De su hoja te cae en un arroz, se está marchitando la rosa, la tarde ya tengo Tu nombre pasa por mi pensamiento lento, de diálogo, ay Moreno Desde que, en la oilla de mi mano, iba a dar por un mundo pasajero Que la vida son dos días, pero tú ya te has ido y yo te he hecho de mano Y va a dar por un mundo pasajero, que la vida son dos días, pero tú ya te has ido y yo te he hecho de mano ¡Eso, palma arriba! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Se llama Lola, por Dios, se puede aguantar esto ¡Hola Lola! Lola, 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 Lola ¡Está contenta! La pasión flamenca, no la puede comprender, quien no la experimenta Con nosotros, si te gusta el flamenco, esto es tu radio Lacho Flamenco CC por Antarctica Films Argentina